El presidente del Banco de Guatemala afirma que hay suficiente efectivo circulante para el movimiento económico de fin de año, pero de eso nos va a hablar mi compañera Sandra Rodas, así que vamos a escucharle en este momento. Sandrita, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Así es, muy buenas tardes y entrevistamos al presidente del Banco de Guatemala, licenciado Sergio Recinos, quien participó en Gabinete Económico presidido por el vicepresidente de la República. Hablamos del tema de coyuntura y es el pago del aguinaldo. Él comentó que paulatinamente ya han sacado a circulación más de 3.000 millones de quetzales para el pago del aguinaldo para el sector público y privado. Nuestras estimaciones son que en el mes de diciembre van a salir aproximadamente 3.600 millones de quetzales, por concepto de demanda de emisión monetaria. Esto es normal, porque es una época en donde se pagan los aguinaldos y las personas están prestas a celebrar las fiestas navideñas. Entonces son 3.600 aproximadamente de millones de quetzales los que el Banco de Guatemala va a sacar en adición a la economía. Tal vez aprovechando, también mencionar que obviamente se tiene suficiente abastecimiento de billetes y monedas para poder abastecer esa demanda de los agentes económicos. Así es, no debiera haber ningún problema. La población debe estar muy tranquila de que los requerimientos en cuanto a dinero van a ser atendidos plenamente. El ministro de Finanzas, Dorval Carías, también participó en este gabinete económico. Indicó que ya desembolsaron alrededor de 800 millones de quetzales, esto para el pago del aguinaldo al sector público. Esta información la estaremos ampliando en nuestra emisión estelar a las 19 horas. Pedro Calera en cámara, un reporte de Sandra Rodas. Compañeros, buenas tardes. Regresamos con ustedes.